¿Se aprobó también la formación de la Comisión de Seguridad? Sí, sí, era algo que creemos que también un proyecto presentado por el Frente para la Victoria, que bueno, el Consejo no tenía dentro de todas sus gramas de comisiones, no estaba la de seguridad y creemos de vital importancia una comisión de seguridad que se aplique ante cualquier hecho de seguridad, cualquier programa de seguridad nacional, provincial o municipal que se aplique para poder también tratarlo en comisión y cualquier hecho también sumarle también hechos de violencia que se puedan producir para poder trabajarlos, para ver en la situación en que se dan, el por qué se dieron y tratar de trabajar en evitar estos hechos o cualquier otro ilícito. A esta comisión se va a pasar el tema de la distribución de los campos, de las cuadrículas en los campos. Claro, sí, esto, bueno, el primer trabajo que va a tener la comisión porque lo teníamos en legislación a este tema y bueno, decidimos pasarlo a la comisión de seguridad que sería un buen puntapié inicial para que inicie esta comisión trabajando sobre el proyecto que presentó el Frente Renovador con el tema de dividir el partido en cuatro cuadrículas y una identificación en cada una de las tranqueras y demás. Y bueno, creemos de importancia para el tratado de esto y a la comisión cuando decida la reunión, la invitación a la Patrulla Rural, a la Policía Comunal de General Las Heras y al director de seguridad del municipio. Se aprobó la comisión de seguridad, sinceramente tengo algunas dudas en cuanto a que su funcionamiento sea útil, ¿no? Hemos tenido el foro de seguridad que el municipio terminó desarticulándolo, hemos tenido reuniones con las autoridades de policía, hoy tenemos un director de seguridad que vino al Consejo Liberante, nos trajo un montón de proyectos de los cuales no se ha concretado ninguno. Entonces, a veces uno es escéptico y siempre nos terminamos acordando de esa frase de Perón, ¿no? Si quieres que no se haga nada, hace una comisión. Entonces, esperemos que no sea el caso, que sea una comisión que sea productiva de nuestra parte, vamos a tratar de poner todo nuestro mayor esfuerzo porque creemos que el tema de la seguridad de General Las Heras es un tema vital. Si bien más de uno va a decir en Las Heras se vive tranquilo, nosotros creemos que se puede vivir más tranquilo y que podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para tratar de que esa tranquilidad se mantenga en el tiempo y se mejore en la medida de lo posible. Así que vamos a hacer nuestro aporte a esa comisión. Sinceramente, en algún punto soy escéptico de los logros que se pueda tener porque desde el Ejecutivo no se hacen las cosas que se deberían hacer para que esto funcione como corresponde, o por lo menos no vemos la intencionalidad de mejorar el tema de la seguridad de General Las Heras en hechos concretos. ¿Y por quiénes estaría formada esta comisión? Por miembros del Consejo Deliberante y se invitará a los responsables y demás como está en la ordenanza para lo que sea útil para que la comisión sea útil y pueda lograr sus objetivos. También se pasó a la creación de la Comisión de Seguridad a la cual se pasó el tema de la división de las cuatro cuadrículas del distrito, es el proyecto de inmediateza de la respuesta, también fue presentado hace más de un año que fue negado, después fue metido nuevamente al Consejo y el cual se aprobó por unanimidad, pasarlo al estudio con la policía rural, la policía comunal y con la Comisión de Seguridad creada últimamente. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!